Hola, es impresionante cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de las personas. ¿Ahora quieres saber cómo lo hace? Te invito a que te quedes con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Qué bueno que continúas en este canal! Soy Arturo Medina y me da mucho gusto recibirte en este canal de testimonio. Mis queridos hermanos, Dios es grande y se mueve de mil, mil maneras. Para ti, mi hermano, que el Señor ya hizo algo en tu vida, en tu corazón, ya se movió, ya te sanó esa partecita de tu corazón que estaba dañada y te restauró y te hizo nuevo. Es tiempo de que tú le des la gloria, de que tú lo alabes, como dando tu testimonio. Da tu testimonio para que otros que están como tú estabas, sean sanados también, sean restaurados y sean liberados para que estén como tú estás ahorita. Así que, mis hermanos, ustedes que ya recibieron un milagro de Dios, den su testimonio. Aquí está el número abajo. Mándame un mensaje o llámame. Y ¿sabes qué? Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Cuando tú grabas un testimonio en este canal, es como si te pararas ahí en medio de este estadio que estás viendo aquí y predicaras, pero no te ves. Entonces, imagínate cuántas personas te van a oír y una de esas personas puede cambiar su vida por tu testimonio. Llámanos o mándanos un mensaje ahora mismo. Ya no te me duermas porque el Señor está esperando lo mejor de ti. Y ahora te invito a que te pongas cómodo, que te pongas cómoda para que escuches este precioso testimonio. Adelante. Hola, mis queridos hermanos. Gracias por estar en su canal de testimonio. Tenemos un testimonio. Estamos contentos porque hay un testimonio que nos llega de Canadá. Tengo en la vía telefónica a mi hermanita Patricia. ¿Cómo está mi hermana? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Gloria a Dios, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es Silvia Patricia Quintero. Soy colombiana y somos cuatro hermanos. Muy bien, hermanita Pati. Pues ahora sí le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez o adolescencia. Díganos quién era Patricia antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante. Escuchamos su testimonio. Bueno, nosotros, como le decía, somos cuatro hermanos. Yo soy la menor de todos mis hermanos, dos varones y dos hembras, dos niñas. Bueno, vivimos una vida muy difícil. Mi mamá fue madre soltera. Mi padre, mi mamá nos dice que nos abandonó cuando tenía yo dos años y nos tocó que vivir con mi mamá. Pero yo me acuerdo en mi memoria que tuve, algunas memorias con mi papá. Creo que vivimos unos cortos años con él. Como dos, tres años, no me acuerdo muy bien. Pero después, como desde los cuatro o cinco años, fuimos a vivir con mi mamá a otra ciudad. Mi mamá fue una mujer con mucho maltrato. Ella tenía mucha ira en su corazón y nos decía arrimados, muertos de hambre. Nos pegaba. Y ella tenía que sobrevivir con todo. La renta, trabajar. Ella montó un negocio. Y desde pequeños nos tocaba que trabajar allí en su negocio. Aunque no salviéramos de... Mi mamá era ella, ella era la que hacía todas las cuentas con los clientes, ¿no? Las navidades teníamos que trabajar porque necesitamos que ayudarla a ella. Y bueno, ese era nuestro ambiente, ¿no? A medida que fuimos creciendo, ella fue aumentando mucho las palabras vulgares. Mucho maltrato físico, de palabra. No sirve para nada. Mi mamá, ella nos contaba también de su historia con su mamá, su maltrato que ella tenía. Entonces nosotros, bueno, nos lo fue cogiendo como malestar a la abuelita porque ella ya había muerto, ¿no? Pero ella le tenía mucho rencor a su mamá. Entonces, ahora uno entiende que ella como que por su odio y por no perdonar a su mamá, no nos pudo dar ese afecto y ese amor, ¿no? O sea, prácticamente nos creemos como animalitos porque ella tenía que trabajar, no nos enseñó las cosas básicas, ¿no? Cuando nos venía el periodo, a mí me tocó un hermano mayor, que soy la menor, que me explicó que cuando íbamos a pedir la plata para el colegio, uno nos correteaba, era muy, muy, se llenaba de mucha ira en un momento y bueno, era miedo. Yo a ella le tenía muchísimo miedo. Cuando nos pegaba, yo me quedaba inmóvil porque no, no, para mi mente no me, no captaba que eso, eso no lo captaba. Otra vez me acuerdo en el colegio, en la escuela muy pequeña, la llamaron porque una profesora quería sacar un dinero prestado para ella, mi mamá era comerciante. Entonces, le dijo a mi mamá que yo no había ido al colegio. Y pues mentira, porque ahí está uno para dónde dar. Y entonces, pero ella para hacer excusa para que mi mamá fuera a hablar con ella a la escuela. Y cuando le dijo que yo no iba a la escuela, me quería pegar o me pegó. Yo no me acuerdo muy bien, pero sacó el cinturón para pegarme delante de todos los niños. Pero yo, yo no me acuerdo si lo hizo o no, porque como que a mí se me, cuando me quedaba quieta, como que esos pedazos se me fueron de mi mente. Bueno, pasó así, fuimos creciendo y nos enseñó, no nos enseñó a amarnos entre hermanos. Tengo mi otra hermana y nos ponía una sola, una gaseosa y nos decía, el que gane la pelea se gana escasora. Y bueno, eso pues nos enseñó con mi hermana a pelear. Ella enseñó a tener preferencia por mi hermana. Y me decía que si ella se dejaba, me pegaba más a ella. Las palabras de mi mamá fueron muy vulgares. Yo creo que vulgar, bueno. Ya fuimos creciendo, yo terminé mi escuela. Me caso, pues bastante joven, a los 20 años. Tengo mi primer hijo, que ya ahora tiene 21 años. Pues me caso con un hombre que es muy responsable, pero también tenía vicios del alcohol. Bueno, en mi casa no había vicios del alcohol, ni de fumar, ni nada de eso, sino mucho maltrato físico y verbal. Y muchas humillaciones. Pero me caso con un hombre con mucho vicio desde muy joven del alcohol. Él no dice malas palabras, pero el vicio. Y bueno, después tengo mi segundo hijo. Y después tengo mi hija a los 13 años. Mi hija tiene ahorita 13 años. Y bueno, nos movimos para acá, para... Inicialmente a Estados Unidos vivimos dos años y después nos movimos para acá, para Canadá. Y bueno, la vida continuó. Gracias a Dios yo no repetí ese patrón de mi mamá. Porque en mi casa yo detestaba eso. Me daba vergüenza. Yo trataba en mi casa de llegar tardecito. Para que todo el mundo estuviera dormido. Para que... Para llegar. Porque no me gustaba ese ambiente de pelea, de malos platos. Mi mamá hacía comparaciones. Me decía que yo no era como mi hermana. Que yo era fea. Que cuando nací era... No, una niña muy fea. Que parecía que era un niño. Muy degradante. De mi mamá. Y bueno. Y entonces cuando... Yo traté con todo lo que pude. No darle esa vida a mis hijos. Pero siempre sentí una soledad en mi corazón. Porque pues... Yo siempre decía... Es como buscar ese hogar, ¿no? Mi mamá, la edad de... Como 16 años. Me corre de la casa. Pero no sé por qué. Porque mi mamá se enojaba con todos. Y a todos nos daba y a todos nos echaba. Pero sí me acuerdo ir caminando en la noche con una bolsa, una sopa. Con mi sopa. Y caminaba y decía... ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? Y... Y fui a la casa de mi hermano. Y ahí estuve como unos dos meses. Aunque ella me mandaba comida y todo eso. Pero... Pero bueno. Yo después regresé a mi casa. Y yo ahorita doy gracias a mi Dios porque yo no tuve rencor. Yo no tuve esa... Es una gracia que Dios me concebió a mí muy grande. Ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mi hermana. No. No tuve ese rencor. No, no. No. Me da sentimiento, sí. Porque pues es un desamor que hubo en mi corazón. Pero que luego poco a poco fui sanando en mi alma. Ya aquí, criando a mis hijos. Me entregué a mi hogar. Trabajé... Traté de trabajar cuando mis hijos estaban en la escuela a trabajar. Para que ellos no tuvieran ese... Lo que yo no tuve. Que no tuve un papá. Que no... Una mamá que trabajara todo el tiempo. Y uno solo en la calle. Y esperando el abandono completo. Dije, no. Mis hijos pueden tener eso. Y le di prioridad a mis hijos de que tuvieran ese hogar. Entonces me entregué al hogar. A tratar de hacer... Y no repetir esa historia, ¿no? Y bueno. Y ya... Pero siempre sentía una soledad. Mi esposo es como... Esa persona que toma... Que tomaba porque ya no toma... No era de maltrato, pero era una persona muy enojada. De un carácter muy amargado. Muy sombrío. Muy... De esas personas amargadas. Por decirlo así. Bueno, pasaron los años. Ya después, hace como... Como a los... Hace ocho años. El Señor llegó a mi vida. Yo no iba a la iglesia. Yo no iba a la iglesia. Yo mantenía como enojada. Porque decía yo... Ni en mi casa, ni en mi hogar. O sea, que soledad es esta. Y yo me acuerdo cuando yo vivía en mi casa. Había una vecina. Y ella era la que me llevaba a la... A la iglesia. Y yo me acuerdo de niña. Que era el sitio donde yo me encontraba con una paz. Con una tranquilidad. Me sentaba en las bancas. En silencio. Y captaba ese silencio. Esa paz. Me sentía en mi hogar. Ese era como mi hogar. Siempre me acuerdo que decía... Y me esperaba... Me quedaba fuera de la iglesia a veces. Esperando a la diosita. Porque mi mamá no practicaba la religión. Ella es que... Creo que se volvió cristiana. Pero no nos llevaron sacramentos. La primera comunidad. Tuvimos que ser mi hermana y yo sola. Haciendo los cursillos como fuera. Nos bautizaron a la edad de... De hecho, tenía seis años. La confirmación la hice cuando me fui a casar. Porque no... No sabíamos. O sea, fuimos criados prácticamente solos. Pero sí me acuerdo que gracias a esta viejita que vivió en la casa. Yo me gustaba acompañarla a ella en la iglesia. Aprendí cantos. Aprendí... Yo decía que el día que yo me casara me iba a casar por la iglesia. Para mí no existía otro matrimonio sino por la iglesia. Porque, pues, lo aprendí de esta viejita cuando me llevaba a la iglesia. Me gustaba ir a misa sola. A veces, tan sola, iba a la Eucaristía. Ella tenía un grupito de oración de jóvenes. Ahí estuve. Ahí estuve. Pero, bueno, ya después que me caso, tengo mis hijos. Y hace ocho años, soy el Señor. Dios de infinita misericordia. Estoy aquí en la casa escuchando un audio del Padre Elite Scott. Y yo no sé, ni me acuerdo ni sé cómo. Él está dando una bendición. Y yo me arrodillé a recibir esa bendición. Algo que nunca ha sido. Y cuando yo recibo esa bendición empiezo a llorar. Y a llorar. Y, bueno, eso fue al mediodía. Me acuerdo que fue al mediodía. Vine y se te el almuerzo. Y después venía una sed de irme a confesar. Y, bueno, buscando aquí a qué hora era una misa en español. Y me dijeron que los domingos. Y, bueno, me fui a confesarme. Pero el Padre me dijo que no. Que hasta los ocho días después. Y dije, bueno, no importa. Me daba vergüenza. Porque como que me apuntaba siempre a los pecados que me daban vergüenza. Entonces, dije, bueno. Pero fui a buscar en YouTube videos. De cómo hacer una buena confesión. Y, bueno, lo que pude. Lo hice. Recibí al Señor. Pero durante casi seis meses estuve recordándome de cantidad de pecados. Y donde iba lo soltaba. Yo le decía esos pecados los gusanos. Me están saliendo muchos gusanos. Decía yo. Bueno, y desde ahí el Señor empezó a trabajar en mi alma. Empecé a ir a misa. Desde hace ocho años no falto a misa. Empecé a ir a retiros. Pero el Señor me dio muchas gracias. Y una de ellas fue la sed por los libros. Lo que, por ejemplo, lo que hacía la lección divina y libros de santos. Yo me los devoraba. Las charlas en YouTube las escuchaba y las tenía que copiar. Yo no sé el cómo ni el por qué las iba copiando. Y las palabras en el Evangelio. Me acuerdo que iba a la misa y cogía un cuaderno y apuntaba lo que el Padre me decía. Porque aunque no entendía, eso era para mí como algo que tenía que agarrar. Y no entendía por qué una sed insaciable de conocer. Y yo a veces decía, pero ¿por qué tengo tanta sed si no se me queda nada? Y yo decía, a veces me veo un libro y solamente una palabra se me queda. Bueno, el Señor fue caminando, caminando, me fue llevando poco a poco. Porque yo no era capaz de decir te amo. Yo no era capaz de decir esa palabra, te amo. Y una vez, haciendo mi oración, dije, te amo. Pero yo dije, ¿qué estoy diciendo yo? Esta palabra no viene de mí. Y empecé a decir, te amo. Y ya ahora digo, te amo, Dios. Porque no era capaz de decirle, te quiero. Pero ya un te amo y un te amo sin ti es otra cosa. En las oraciones me fue llevando poco a poco. Me acuerdo que en mi primera oración, yo hice un alcarcito. Me compré una verencita e hice un alcarcito. Y yo le decía al Señor, pero ya le decía al Señor, enséñame a hablar porque yo no te amo. Yo no tengo nada que decirte, no sé qué hablar. No sé qué decirte. Un minuto me parecía a mí eterno. Yo le decía, enséñame y pon amor en mi corazón porque yo no te amo y yo no voy a lanzar con mentiras. Eso es lo que tengo en mi corazón. Entonces, poco a poco, con esta sed que me dio de los libros y aprendiendo, también me comía a pensar en el Padre Nuestro. Y yo decía, pero eso todo que viene de Dios, eso es muy grande, eso de tener algo allí. Y empezaba a llorar el Padre Nuestro, despacio, despacio. Y cuando yo decía, por ejemplo, terminaba, yo decía, yo quiero, o sea, yo tenía necesidad. Y no sé por qué lo decía, porque salía de mi boca, yo quiero ser otro Cristo. Y me ponía yo a pensar, pero por qué me sale toda esta boca si no lo estoy ni siquiera me sintiendo. La primera vez también que fui a un santísimo, porque me salía aquí en ver a un santísimo ni nada, en un retiro de pareja. Yo me acuerdo, esto fue en Toronto, nos invitan a un retiro, fui con mi esposo. Y el Padre dice, sepárense, las mujeres van a un grupo y los hombres van a un grupo y yo seguí. Pero como yo salí muy temprano de acá donde yo vivo para llegar allá a las ocho de la mañana, nosotros no comimos nada. Y tenían unas bandejas de pan picado. Y digo, no, pues antes de entrar a seguir a estas personas, me pongo un pedacito de pan y así aguanto. Me devolví y le acaré el pedacito de pan antes de entrar al cuartito aquel, que no se da ni que era el cuartito. Entonces, pero no me comí el pan antes de entrar al cuartito, pero yo no miraba ni para dónde iba, ni sabía quién era, no sabía nada. Miren, a mí sí me acuerdo que el piso era como una carpeta. Me limpié y le entré y yo seguía a los pies de las personas. Entonces, cuando yo adentro, yo lo digo que algo como que una fuerza me arrodilla. Y yo digo, gracias, Señor, por traerme aquí. Y en ese momento que yo digo eso, yo siento como toda una luz y mi cara, de mis ojos, empiezan a salir lágrimas, pero yo soy consciente que no soy yo, porque se sale a través de mi cuerpo. Pero mi mente, yo no tenía ningún sentimiento, ni estaba pensando nada. Y yo que salen, pero como ríos, se bajaba por mi nuca hacia abajo. Y yo digo, me asusté. Y pues, me paré y me fui. Pero yo, después le dije al padre, que me ha pasado eso. El padre que nos había invitado a recibir un hijo. Me dijo que era como de sanarme o algo así. Pues, yo seguí, seguí con mis confesiones. Y seguí mi proceso. Fui conociendo más de la iglesia. Entendiendo, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, cuando escuchaba la charla, y decía, el reino de Dios, el reino, y yo decía, ¿quién será ese reino? Y eso a mí, a mí era como que, aunque me quedaba en esa palabra, y la meditaba, pero mi mente no alcanzaba a entender quién era el reino, quién era el reino de Dios, decía, ¿quién será? Y era como mi mente atrapada allí. Cuando me decían, después me enseñaban a rezar el rosario, y meditando yo la presentación del niño en el templo. Y cuando, en palabras, por ejemplo, que dicen, los corazones que harán el descubierto, yo empezaba a llorar, y llorar, y llorar, pero no entendía ni siquiera. O sea, mi sentimiento, porque no llora el sentimiento, de tristeza, ¿no? Mis ojos, y yo no entendía, pero eso me pasó como, pero a los 15 días que me pasó ese suceso, fui a un retiro para la conservación a Nuestra Madre Santísima, y en ese retiro, fui a la conservación de gatos de amor mariano, y me pasó algo muy curioso, porque estaba ahí, y empecé como con malestar, como con calor, como con algo en el estómago, y yo veía como todo feo, como angustia, era como angustia. Entonces ya empezaban a hacer la lista para confesarse, y yo iba haciendo la lista, y yo me iba escribiendo los pecados, según lo que ellos iban diciendo. Y entonces, yo me acuerdo que algo me decía por dentro, que como que no te has confesado, pero yo decía, pero si es que ya lo dije. Y era como acusar, mucho acusar en mi mente. Entonces, como pude, esa señora me daba miedo, todo me daba miedo, desde ahí empecé como miedo, 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 y gracias a Dios se terminó eso rápido, y hasta me encontró a mis zapatos, porque eso es el retiro, lo hicieron en una casa. Y yo llegué, mi esposa me estaba esperando afuera, y yo con un miedo, que me empezó un miedo, pero terrible, terrible, y yo lloraba, temblaba, era angustia, es como si yo estuviera en una olla a presión. Llegó acá a la casa, y yo empecé a, dije a mi esposa, recemos el rosario, pero yo lloraba con angustia, y yo sentía como que si nadie, como que si Dios se me fuese, como que yo no se entendía, como que no estaba, algo pasaba que no entendía, y yo empecé a rezar el rosario. Bueno, pero sentía como que algo había pasado que no entendía, prácticamente no entendía que pasaba, pero toda la noche era como si algo me mirara, como miedo, como, no sé, y cuando me hablaban de las cosas, al otro día en la mañana yo no entendía, y cuando iba a hacer mi lección divina, al agarrar la Biblia, me daba como miedo, como repusa, como, no entendía, pero bueno, sin embargo yo lo hacía, terminaba, y al Señor una palabra siempre me daba de consuelo, y cuando, y mi esposo, vamos al Santísimo, nos encontraba cerrados, cuando me hablaba de la misa me daba dolor de estómago, pero sin embargo yo dije, no, yo sigo, yo sigo porque las cosas de Dios son buenas. Entonces en la misa la teníamos a las siete y media de la noche, y cuando fui a abrir la puerta de la iglesia también era una lucha, es una lucha de querer agarrar ni siquiera la puerta, y yo ya no me tengo que confesar. Yo llegué al Padre y yo lloraba, y yo decía, Padre, yo tengo un dolor en mi estómago, tengo una angustia, tengo mucho miedo, y es una cosa en el cerebro, en la mente, y yo decía, es como si voy a, voy, no sé, es una angustia, como que debe pegarle algo, pero no sé qué. Entonces, pues entonces él me dijo que pidiera por el don de la sabiduría, y yo dije, bueno, y empezó la Eucaristía, y ese ataque yo le dije a mi esposa, hágase detrás de mí porque yo no sé, yo pienso que yo lo haga duro a la Eucaristía. Yo pienso, eso era como algo que no, que horrible. Entonces, tratar de poner mi mente en un punto, pero es como una cosa muy fuerte en mi cabeza. Bueno, entonces yo recibí, gracias a Dios recibí la Eucaristía, y entró en una paz en mí, pero increíble, una paz que me, que me, no sé, o sea, todo, o sea, era una paz, un gozo, una paz, una trance, porque estaba todo, desde la noche anterior y todo el día en una angustia, en una desesperación, era un no sé qué, porque no lo entiendo. Pero bueno, eso me pasó, y sueños también, el Señor me dio muchos sueños, bueno, sueños muy bonitos, muy bonitos, que yo me acuerdo de ellos, y digo, son regalos de Dios porque Dios me está enseñando a mí, a través también de sueños, y que todavía los tengo, los tengo en mi mente, y que me consuelan, y que me dan fortaleza para seguir caminando, sueños que me, que me reconfortan, y bueno, y de ahí, bueno, seguí, seguí, hace un año hice el, el, el ayuno de 40 días, lo hice, y bueno, ahí fueron muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones en ese ayuno, le pedí al Señor mío, bueno Señor, si tú quieres hacer este ayuno en mí, vine a hacer en mí, yo sé que tú tienes algo para mí, y si es algo bueno, pues yo siempre, dame la fuerza y hice el ayuno, y bueno, allí en ese ayuno, en la oración del dientro materno, me mostró mi, 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 mi casa, me mostró mi, mi casa, mi, que es él, y me mostró también escenas de, de mi niñez, desde, desde el dientro materno, yo podía ver cuando mi papá le iba a pegar a mi mamá, me mostró, eso fue algo muy bonito, porque la primera noche, la primera, el primer día que voy a hacer, la oración del padre, Claudio Barbú, del dientro materno, yo me veía pequeñita, pero con un brillete en la mano, en el piecito, el segundo día también, y el diente como medio oscuro, después del tercer día, veo que en mi ojito sale una lágrima, pero él me preguntó, ¿por qué será esa lágrima? El tercer o cuarto día, así los días sucesivos, me iba descubriendo poco a poco, en la oración, entonces en una de, en la segunda, en la cuarta, en la siguiente escena, veo que mi papá le va a pegar a mi mamá, y mi mamá tiene un cuchillo, y yo lloro, es por eso, por eso que alcanzo a ver, y yo entendí, entonces ya después, yo estoy en el vientre, pero desde el cordón dominical de mi mamá, viene, viene como una cosa negra, hacia mí, pero hay una luz dentro de mí, que la devuelve, y ya desde ahí yo veo el vientre iluminado, y ya después yo me veo como, como a los días siguientes, porque es así sucesivamente, me veo con la Virgen María, pero yo no, yo sé que es ella, pero ya me, como, y siento, porque en la oración yo siento que me abraza con su manto, siento como cuando una persona, es ajustada, porque siento el apretar, siento el ajustarme, y pero, pero de ahí, siento que, que me veo como que en el, este, el padre celestial, pero yo no, no lo veo, yo veo como si estuviera en las rodillas, en las rodillas de él, pero no lo veo, sé que son las manos, y me, me, me ve, recién, me recién nací en el vientre, me traza una cruz blanca, en la, en mi pechito, y de ahí, y estoy de otra vez con la Virgen María, pero ya de momento, ahí sí me muestra Jesús, y es tan bonito, porque yo estoy pequeñita, pequeñita, y me veo, y él me, me agarra de los, de los, de las axilas, y me levanta, y me pone enfrente, y yo veo su rostro, los ojos color miel, y, pero lo, lo, lo bonito, es que yo lo veo a él, veo su rostro, pero los ojos, no se pueden describir, en su boca, es una sonrisa de, de, no sé, es como, es una dulzura, es, lo, me imagino todo, bueno, se puede describir en su rostro, pero yo me quedo mirándolo, pero cuando me doy cuenta, es que yo tengo sus mismos ojos, los miro, pero a mí me queda fascinada su sonrisa, y al ratico, me veo también yo, sonriéndome, y entiendo, yo, empiezo como a entender, y, y a los otros días, me veo, o el mismo día, no me acuerdo, veo que él se pone luz, pero yo me pongo una luz chiquititita, como un, como un, algo tan chiquito, pero, me voy hacia adentro, y quedo dentro de él, y entonces yo entendí, que, que, que esa es mi casa, que ese es mi hogar, que él es mi hogar, que, que ese es, que me quería mostrar, que no era, que no era ese vientre, los golpes, y el maltrato, y ahí en adelante, yo ya sé que es mi casa, yo ya sé que, que, que él, que él es mi casa, que él es, que él es todo, que él está, que yo, que él está en mí, yo estoy en él, no sé cómo, pero es lo que yo siento, es como, como esa colectividad, como esa, como esa pertenencia, como cuando uno dice, llegué a mi casa, llegué a mi hogar, y es mi hogar, y, y todo lo que, lo que uno, o lo que yo sufri, en mi vida, pues, mucha soledad, mucho maltrato, y, que él es mi casa, que, que él está cerca de mí, que, 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 que está dentro, dentro de mí, porque yo no entendía eso, yo, yo decía, que es el reino de los cielos, ese es el reino, ese es el reino, bueno, y entonces, eh, Dios, eh, ha seguido caminando, poco a poco, entendiendo, teniendo más compasión, porque, eh, cuando uno, está lejos de Dios, pues, eh, también, eh, la, la crítica, todos los pensamientos, que le llegan a uno, tan feos, se fueron eliminando, poco a poco, purificando, teniendo más compasión, hacia los demás, empezó también, como una sed, para darle a los demás, eh, el perdón, el perdón, el Señor, la Virgen María, me fue enseñando a perdonar, una vez, escuchando un retiro, eh, por YouTube, eh, un testimonio, decía, que, que la Virgen, le había dicho, que repetir, muchas, a la Virgen María, eh, le iba ayudando a uno, a, a hacer una buena confesión, y entonces, yo dije, bueno, si le sirvió ese Señor, a mí también, entonces, eso fue hace como unos, dos años, creo yo, un año, entonces, yo, pues, yo lo voy a hacer, entonces, empecé a, saqué un cuaderno, y empecé a decir, Dios te salve, María, de la herencia, gracias, para pedir perdón, a mi esposo, y empecé a escribir, y a escribir, y a escribir, porque yo antes pensaba, que esa persona, tenía que pedirme perdón a mí, el Señor me lo mostró, ¿no? Y tienes que pedir perdón, pide, o sea, eh, pide perdón, pero perdona, entonces, yo empecé a escribir, y como, toda la noche, empecé a, a escribir, escribí cinco hojas, me iba acordando, me iba acordando, y apuntaba, te pido, te perdón, y me perdonó a mí, por haber permitido, que hubiesen pasado, ciertas cosas, fue, y entonces, fue tan fácil, que tenía que, creérsela a la persona, y, y una batalla, porque no fue fácil, eh, entregar esa, esa, entregar esa carta, ¿no? y, y, pero, yo dije, bueno, si el Señor lo quiere, yo lo quiero, y, y nada, me voy con todo, y, me paré, y, y mientras que mi esposa la veía, yo rezaba adentro, una vez María, no paraba, no paraba, porque yo sabía que, el problema no, no es la persona, soy yo que no sé amar, soy yo que no tengo compasión, soy yo que no, que, que no tengo la capacidad de, de expresar, lo que, mi naturaleza, que mi naturaleza es amor, porque fui creada por el amor, y soy el amor, y entonces, eh, Dios me ayudó en eso, me dio la gracia, y, y bueno, y, y, y caminando, y seguir caminando aquí, y con la ser que ahora me ha dado mucho, el hacer cosas, y ahora todo es como que enfocarme, y, y que todo es unidad, y, por ejemplo, hago algo, en el verano hice una, una pequeña huerta, y, y regalo los tomates, regalo las cosas que, que salen de la huerta, pero, antes era yo, yo sola, a mí, mi casa, a mí, no, ahora no, ahora es, ya desde que se empieza a hacer, ya tiene destinatario, eh, y cosas que, que hago, manuales, y, y digo, señor, ¿a quién quieres que le demos esto? Ya, ya, ya no hablo, un yo, sino que, ya es, yo ya entiendo que, él está en mí, entonces, ¿a quién le vamos a dar esto? O Espíritu Santo, ¿a quién quieres? Cocino, llevo a la iglesia, ¿y a quién quieres que le, o sea, ya no hago preferencias, antes hacía preferencias, ahora es, me dejo, trato, trato, trato de dejarme guiar, ¿no? De, de, a quién quiere, entonces, yo ya entiendo que, de mi sufrimiento, de todo lo que yo sufrí, también hay almas que han sufrido, y ya entiendo que, por mi experiencia, puedo ver que, 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 en muchas almas, como lo que yo sufrí, entonces, me identifico con ese dolor, que a veces, me da, me da esa compasión, pero no, no como antes, porque antes era interés, ¿no? Intercambio, intercambio, de, de seleccionar, a quién le tengo que agradar, ahora no le he agradado, sino a Dios, y vivo en una libertad, una libertad, hasta siquiera mente con mis hijos, porque yo ya sé que son de él, y, 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 y son, mis hijos los quiero, porque son mis hijos, los amo, porque son mis hijos, son hijos de Dios primero, ¿no? Pero, pero son, son como encargo mío, pero no, no de apropiación, no de apropiación, ya no me apropio de nada, antes era mendigarlo, porque cuando uno no tiene un hogar así, constituido, donde no le enseñan valores, ni que la, ni siquiera que es la familia, uno se apega a todo, y mendiga toda la vida amor, y deja pasar, y, y, y insultos, eh, malos tratos, y, y cosas que, que no se están permitidas para un hijo de Dios, porque ya uno en libertad, ya uno hace las cosas por amor a Dios, y ama a Dios, ama a las criaturas, o sea, ama a Dios a través de las criaturas, entonces, ahí está la libertad, porque yo amo a mi hermano, porque ahí está Cristo, y entonces, ya eso, eso me hace, porque yo, si está en mí, está en el otro, entonces, para mí es eso, ya vivo la Eucaristía diferente, sin, imagínense, yo no me llevaba un poco de años en confesarme, y ahorita, para mí la Eucaristía, es, es otra cosa, eso, es, es, es el cielo, en la tierra, y no lo digo de boca, lo digo de sentir, me ha enseñado, me ha enseñado tantas cosas, y la Virgen María, mi madre, en sueños, me enseña, en palabras, en experiencias, y otra experiencia que tuve, fue un ser perdió, una persona, un año, dos años, y, y ese día, volví a empezar a sentir ese malestar, ese, 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 esa angustia, ese, y yo, yo decía, eran los zapatos, era el calor, me quité la bufanda, veía esa foto, de, de, del, del difunto, toda fea, y, yo dije, Dios mío, qué será, pero, volver a dar esto, me quité la bufanda, me da dolor de estómago, pero, decía, pero no, si, si yo estoy bien, entonces, me arrodillé, y, como yo me he visto, las horas de la pasión, y, yo le dije, madre mía, bañame con tus lágrimas, ayúdame a tener paz, para estar en la misa, mira que voy a recibir a tu hijo, no, 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 no estoy en una angustia, y sentí que el mago me decía, pon, quita la mirada de ti, y ponla en mi hijo, y cuando yo, o sea, escuché esa palabra, dentro de mi interior, empecé a, 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 se me dieron imágenes, de la pasión de Cristo, de mi Señor, golpeado, ovejado, insultado, y luego, es como, como si lo hubiera, no, imágenes, y eso me fue calmando, recibí la paz, la tranquilidad, pero, pero, mi esposo, usted me dijo, vámonos a almorzar, y uno queda como cansado, como, yo quedaba como aturdido, y yo me quedaba como, o sea, como quedé entendida, pero esa palabra, que la Virgencita me dio, me ayudaron tanto, siempre que voy, que estoy pensando en mí, que me, recuerdo esa palabra, que dice, quita la mirada de, de ti, ponla en mi hijo, y entonces, siempre, con mi prójimo, y conmigo misma, cuando pienso en mí, la trato de quitar de mí, y me ayuda con el prójimo, porque yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero ser de ti, pero no quiero ir, no quiero ir con lo mío, porque lo mío está deforme, yo quiero amarte, con un corazón sincero, con un corazón, y si quiere, hazme de nuevo, que no me importa, pero quiero ser honesta, quiero, quiero lo que tú quieras de mí, pero dame una fuerza, porque soy de papel, y, y, y sé que todo, yo soy una necesitada, de, yo me siento, yo necesito de, necesito, él es mi aire, es mi vida, él es mi todo, es mi gana de levantarme, es mi deseo de vivir, y lo, y lo amo, y le agradezco, toda mi vida, por él, por la oportunidad que me da, todos los días de existir, y, y darme la oportunidad, ese día, en esa bendición, empezar un proceso de conversión, y, y ahorita, me levanto, y digo, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú no quieras, y, y, y esto es parte de este testimonio, porque yo, yo creo firmemente, que cuando llega algo a uno, es por algo, no es para uno dejarlo ir, sino porque es el Señor, en uno, que, que quiere que, que uno haga las cosas, y que, él desde nosotros, va, va a ir tocando las almas, no nosotros, nosotros somos realmente instrumentos, él, él es el todo, él es el, él es el todo, el hacedor, el creador, entonces, eh, yo vivo muy contenta, ahora, soy una nueva criatura, y ese es mi testimonio, soy una nueva criatura, Dios ha hecho, me ha transformado, y me sigue transformando, y, y yo tengo mucha esperanza, que cada día más, eh, me va a ir transformando, en, en darme más, en amar más, porque sé que amando más, lo amo a él, y mis hermanas, y, y soy feliz, ahora yo, nada, o sea, como dice Santa Teresita, que nada te turbe, que nada te espante, solo Dios va a estar, que Dios tiene, nada le falta, y esa es mi felicidad, y ese es mi testimonio. ¡Gracias!